Bueno, vamos a arrancar con la consolidación de la modernidad. Ahora, acá aparecen las revistas de arquitectura, la revista Suma, en el año 62, que es el número uno que se ve allí, que es la alternativa a la revista Nuestra Arquitectura, que era la revista que habíamos visto que en la década del 30, del 40 y del 50, que hegemonizaba la comunicación entre arquitectos. Fue muy importante porque era una revista moderna de arquitectura, la otra era una revista de arquitectura que nació con el academicismo, digamos, de la cuestión estilística. Paso a otro episodio también en Mar del Plata importante, que es la creación de la Facultad de Arquitectura, que es también en el año 62, cuando se hace la Universidad Provincial. Pero esto no vamos a apuntar mucho en detalle porque vamos a hacer una clase, una charla especial sobre la historia de la facultad, que no es tan, tiene cincuenta y pico de años, vamos a cumplir sesenta años ahora, el año que viene. Pero también consolida la modernidad en la arquitectura marplatense de la mano de los graduados locales. Pero aparece en un grupo, en la década del 60, de marplatenses, igual que la primera camada de los cinco primeros arquitectos marplatenses de Corsico Piccolini, Agro Tirivelli, Barroso, Paul y Camuso, aparecen cinco, algunos asociados, otros sueltos, y tienen una diferencia que unos se formaron en la UBA y otros en la Plata. Entonces, de la Plata tenemos a los estudios que se juntaron ya de estudiantes, Jacobo y Chiquarati, Curi y Escudero, que vimos una charla el otro día, ahí también en el aula 9, y Cedron Santelli del Ollo. Y de la UBA, Mariani, con Pérez Magamil y con Álvarez, de Gianni Marcus. Tenían alguna diferencia porque una de las más organicistas, digamos, seguidoras de Rai, de Alvaro Alto, y otros racionalistas. Y también otra diferencia que hay entre ellos es que había unos más profesionalistas, más dedicados al específico, y había unos más comprometidos políticamente. Y obviamente tenían puntos en común, digamos, porque todos eran arquitectos, son arquitectos. Así que, bueno, con la diferencia del caso, organicistas o raiteanos, van aisatándose en la ciudad, como marplatenses, muchos estuvieron en el Colegio Nacional, se volvieron a reencontrar en la facultad, y volvieron a ejercer la profesión aquí en Mar del Plata. Esta etapa, digamos, después del 55, después de la revolución fusiladora, como dicen algunos, por el fusilamiento de General Valle, los barrios de la Plaza de Mayo y demás, se consolida el desarrollismo, el frondicismo, que genera la universidad más importante, o de más calidad que tuvo la Argentina, que fue a partir del 58, y en la década del 60 se formó esta gente en la mejor universidad argentina, digamos, la etapa más próspera, digamos. Aparecen en el tejido urbano alteraciones, porque empiezan los edificios por horizontal, y ya el pintoresquismo empieza a ser medio bombardeado por la arquitectura moderna. Y además, una característica de la modernidad era la invención, o sea, que había que hacer cosas nuevas, que es uno de los problemas que después, de 30 o 40 años más, se puso, digamos, de manifiesto. Fue una época, esta es una foto emblemática de un episodio que se llamó La noche de los bastones largos, que fue el golpe de Onganía en el 66, y estos son estudiantes que son sacados de la policía, por la policía, y los bastones largos les decían, porque les daban con esos palos que tenía antiguamente la policía federal. Uno de estos personajes que está ahí es el que fue rector de la universidad nuestra, que era el ingeniero Daleo. Por otro lado, también había gente que no estaba comprometida con la política, y esta es una foto emblemática de los boliches de la década, de fin de la década del 60 y principio de la década del 70 de la avenida Constitución. Había gente comprometida políticamente y gente que no. Ahí se ve otra imagen de los boliches de Constitución, creo que era un boliche que se llamaba Yeye en ese momento, y una foto de Marta Pérez Catán, que salió Reina del Mar, y ahí abajo dice Marta Pérez Catán, la vida tiene alma de mujer. Yo le puse esa foto para mostrar que había gente politizada y gente que no. El caso de los Pérez Catán es una familia muy allegada, que hubo uno de los hermanos de los seis hermanos desaparecidos, dos presos, y Marta, que era bailarina, le gustaba la música, iba a tocar la flauta, estaba en otra cuerda, digamos, porque yo siempre pongo el acento en la política, pero había gente que no. Y además pongo esta foto porque a Marta me gusta mirarla de vez en cuando, porque fue la primera novia que tuve, así que siempre tengo unos recuerdos, por lo menos una vez por año cuando doy este curso, me gusta recordarlo. Esta habla de arquitectos que aparecen en Mar del Plata, van teniendo distintas características, de que vamos a darnos algunos minutos para caracterizar cada estudio y cómo eran. En el caso de Roberto Yacoubi, ingeniero Sokobarati, se gradúan en La Plata y empiezan a trabajar haciendo casas. Esta casa se la hace al ingeniero Polonia, se adeclada la descripción moderna, las bandas horizontales, de Corbusierana, de la Quinta Fachada, lo que es carpintería y carpintería, bueno, todos los elementos de la modernidad, que Polonia era un hombre de izquierda, un hombre del Partido Intransigente, que lo vamos a, ingeniero, que tuvo una inmobiliaria muy importante que después vamos a hablar cuando hablemos del capítulo de los ingenieros. Yaco y Nelson se conocen en La Plata de estudiantes, en el 65 vienen a Mar del Plata y empiezan a trabajar. Tienen esta casita ahí, que era la casa de Baliña, creo que está publicada, está en la revista y está en la descripción para quien quiera mirarla detenidamente, en la que escaneó el colegio, que es la suma del año 71, la 33, que tiene la particularidad que en pleno barrio Los Troncos aparece una casa ciega en una esquina, era una cosa muy audaz, o sea, esto no lo hacía el pintoresquismo, no lo hacía el pintoresquismo tradicional. Y ellos tienen una clara descripción al, digamos, al organicismo por el lado de Alvaralto, básicamente. Ahí se notan las, alguna, el elemento, más que Alvaralto es un tipo difícil de machetear, pero se dieron el gusto de hacer estas casas. Esta es la casa donde vive actualmente Yacubovic, que se la compró era la casa de un primo segundo mío, de Jorge Bartolucci, que tuvo que salir corriendo porque estaba muy comprometido con Montoneros. En la década del 70 se fue a México, se recibió sociólogo, y ahí está viviendo todavía. Y esta casa que hace Yaco y Nelson para él, termina comprando la sede de Yaco, que es donde actualmente vive. También tienen esta casa que le hacen a Carlos Vecchio, Carlos Vecchio era el dueño del Instituto Vecchio, que si uno se pone a mirar, la fotito de abajo la puse porque esa carpintería de palos verticales, ahí se nota bien el sello de Alvaralto, y si uno mira poner esta fachada detenidamente, ve que se le nota a la escuadra, tiene un equilibrio como se llamaba en ese momento la composición arquitectónica, porque las cátedras eran de composición arquitectónica, que era una terminología que viene de la época del academicismo, había que componer las fachadas. Si uno se pone a mirar ahí cómo está trabajada esa fachada, te vale la pena hacer una mirada. Estas son tres o cuatro casas de Yacó, entre 60 y 70 casas que habrán hecho porque en esa época trabajaron mucho. Eran, digamos, admiradores de Alvaralto, esta es una foto que está en la segunda pareja de Alvaralto en el estudio en Helsinki. Yo este estudio lo conocí porque fui a visitarlo en el 80, Alvaralto había muerto, ahí no más, pero estaba la vieja, la viuda, que estaba ya grande la mujer y el estudio lo manejaba Michelle Merklin que era el que figura en la obra completa de Alvaralto por lo menos en la primera que se publicó como el autor de la edición de las obras completas. Era el tipo que nos hizo una visita guiada a un estudio chico, ocho, diez tableros, una estudiación bastante artesanal. El Merklin este era suizo. Bueno, Jack Quinn Nelson era fanático de Alvaralto. Era un momento que en el mundo el contexto político era lo que se llamó la Guerra Fría que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se emblocan los soviéticos por un lado y los americanos, los ingleses y los franceses por el otro. Una época donde ya para evitar las guerras mundiales se peleó la hegemonía desde otro lado y la hegemonía política, cultural y económica a la cual la Argentina no le fue ajena. En una etapa política en Latinoamérica bastante movida que esta generación del 60 la vivió estas imágenes del cordobazo abajo está Perkins que eran una fábrica de motores en Córdoba a fotos de los estudiantes una movilización muy importante que tuvo coletazos en la formación también de esta gente hay una anécdota famosa en la Facultad de Arquitectura hay un taller de un arquitecto rojo que el día del cordobazo prendió la radio y dijo hoy no se dan clases y hay que escuchar lo que está pasando en la Argentina porque es muy importante y estos no eran ajenos algunos de estos personajes de Jacó por lo menos el recuerdo que yo tengo cuando lo tuve de profe estaba en un hombre digamos de de izquierda socialdemócrata quizás pero punto más punto menos todos vieron influenciados por por eso el caso de de Dejane y Marcus también Dejane es un hombre de izquierda fue precandidato intendente por el Partido Transgente Mar del Plata y armó un estudio con Mauricio Marcus un estudio que si bien es gordo como lo decimos cariñosamente nosotros es mayor que Marcus armó una especie de cooperativa y después quedó asociado con Marcus que era un egresado local que falleció el año pasado hace una arquitectura en este caso una vivienda unifamiliar también de clara descripción del movimiento moderno trabajó para González Fiche en el bosque Peralta Ramos hizo como 40 casas en el bosque Héctor debe tener 150 casas hechas más o menos esta era la la primer casa que se hace él en el 70 ahí en los en los pinos anchorena una casa que también de de clara raíz moderna con techos aguas de chapaliza que era una cosa muy novedosa Héctor cuenta que consiguió unos cingueros y acá me repito de unos techistas que él en Buenos Aires había trabajado con unos años allá en en Buenos Aires en el estudio de Sanchiserías Peralta Ramos y Agostini con Sepra él terminó muy amigo de Agostini y hace por esa época lo que hoy es un colegio que creo que ahora se llama Unión del Sur o se llama Unión del Sur ahí también en San Juan casi primera junta en el barrio donde él vivía después aparece otro grupo otro equipo que son los que dieron la charla Escudero dio la charla la vez pasada de de Curie y Escudero que eran amigos y en realidad Escudero dice que Curie era docente de él y armaron un estudio que muy interesante porque además estos tipos que eran del equipo de los organicistas eran estos tipos románticos se tomaban el laburo tranqui daban clase en la facultad yo he escuchado cuentos de Curie que decía que iban a caminar por la costa después de haber tenido largas reuniones con los clientes eso lo dijo el otro día Escudero en la charla que se iban tomaban un cafecito después iban a otro café y en la servilleta escribían esta es la casa emblemática que le hacen a Soya que se mantiene tal cual un tipo de arquitectura a doble niveles con una riqueza espacial que obviamente un pintor valora esto hacían arquitectura sea un pintor o sea un carnicero lo hacían igual o sea acá obviamente le pudieron hacer todo lo que querían una casa en la charla de Escudero el otro día decía que José Soya tenía su dormitorio ahí abajo y contó algunas anécdotas interesantes y trabajaron en escala de vivienda básicamente unifamiliar esta es más tardía por ahí de los 80 esta casa que está publicada o sea los que han sido alumnos de y los arquitectos más jóvenes también la conocen que era una casa que se llama Encleviene en Quintana Lear de Piedra que yo le pregunté un día a Curie le digo ¿teníamos alguna confianza? le digo ¿te macheteaste una casa que yo hice de Piedra en San Carlos? no dice yo el tipo que quería hacer esta casa quería un castillo entonces lo fuimos convenciendo de a poco y como era de Piedra que se yo le hicimos esto me dice de la misma escuela de los platenses como son Yaco Nelson como eran Curie y Escudero aparecen dos personajes Rossi que era no alcanzó a recibirse que era maestro mayor de obras y Pessy que es el conocido Pessy que hizo el plan estratégico Cacao un hombre que después de la arquitectura se dedicó al ambientalismo tenía una revista en La Plata dedicada al medio ambiente intelectual de arquitectura ¿qué hacen estas casas? la casa de la izquierda está publicada también que es la casa Baliña porque toda esta etapa de la arquitectura era más digamos pretenciosa de alguna manera o los arquitectos le daban mucha bola se ponían las casas con el nombre o sea realmente eran conocidas las casas por el nombre más que o por lo menos los arquitectos la publicaban con el nombre eran casas que tenían los dormitorios abajo y los estares arriba que era una linda receta porque ahí en los troncos podían de las plantas altas disfrutar de todas las visuales de los jardines vecinos una receta que Rossi llegué bastante un tipo muy querido en la facultad hubo gente que todavía se acuerda muy bien de él que esta tipología la usó repetidas veces aparece un personaje que es Esbarra y García Esbarra y García son dos de los arquitectos que ganaron el concurso para el teatro argentino La Plata un concurso que convocó a los más granados de la arquitectura nacional que ganan estos muchachos eran tipo treintañeros que hay fotos de cuando ganan un tipo que andaban de jean de pelo largo y que andaban en bicicleta o alguno en un citroen y de repente pegaron semejante obra que hicieron mucho billete además de prestigio profesional que todavía le dura a los hijos que siguen laburando es una casa de bóvedas que le hacen un escribano acá en la esquina de Quintana una casa que tiene una bóveda medio difícil de ver pero tiene una estereo estructura gigante sobre una terraza impresionante una obra que no tiene nada que ver con el pintor y un experimento digamos de la modernidad dura y pura y la derecha es una casa que los que fueron alumnos de Curio de Escudero seguramente se los han ido a mostrar es una casa que le hacen a Pedernera de Odone habíamos hablado en la charla anterior como los iniciadores de la modernidad estos son los dibujos que ellos publicaron cuando lo que era la asociación de arquitectos en ese momento que era el germen institucional de los que hizo el colegio la publicaron una casa también de una riqueza espacial con ese patio interior muy linda después aparece Mariani estas son obras más tardías vamos a pasar a otra de Mariani porque vamos a volver a Mariani cuando hablemos en la próxima charla Carlos era hijo de un dentista muy conocido de Mar del Plata y de otra mujer que se llamaba la madre se llamaba Burrisa que tenía una panadería y varias propiedades en el centro Carlos tiene una colegio nacional viene a Mar del Plata la mujer se quedó laburando un tiempo ahí en Buenos Aires en el estudio de Casado Sastre y Armesto Casado Sastre y Armesto que era de los estudios más importantes que había en la capital federal en arquitectura comercial especialmente en propiedad horizontal le hacen esta casa en los 60 a un abogado a Jorge Fernández Monteverde porque esta segunda ola de arquitectos marplatenses también tiene de clientes a profesionales gente de la burguesía marplatense que también quería despegarse un poco cuando pedían una trabajo o una casa no querían la imagen del chalet que por ahí tenían los viejos entonces calzan perfecto con otra generación con otros gustos con otras demandas de un sector social al cual obviamente estaban vinculados vamos a hacer alguna referencia también a que todos lo sabemos pero de la misma manera que la primera camada de la primera ola de arquitectos marplatenses los cinco de la década del 30 uno era dijo el intendente el otro dijo un carpintero o sea que la inserción social tiene bastante que ver con la práctica profesional con la posibilidad de desarrollo de la práctica profesional que en ese sentido Carlos Mariani lo tenía por ser hijo de un profesional y además de la capacidad personal obviamente como decía un amigo no tenía la mano para parar el colectivo eran buenos diseñadores y se juntan con Alberto Álvarez que fue el primer socio que tuvieron el estudio era así era Mariani Pérez Maraviglia y Álvarez que murió muy joven y que era el que se encargaba en el estudio de hacer todos los detalles productivos los regajos como siempre en todos estos estudios hay gente que se especializa en una cosa y Alberto era eso un tipo importante para el estudio en los primeros tiempos después se evolucionaron digamos en una arquitectura por ahí con alguna cosa que tiene que ver con el pintoresquismo o sea Carlos lo dice en algún reportaje que le han hecho en la revista Escalay que él empieza a tener una cuerda digamos de alguna manera regionalista de hecho en una época tengo entendido que lo contrataron a el famoso profesor docente exdecano de la facultad a Roberto Fernández los contrataron para que le haga una visión crítica una revisión crítica de su obra cuando ya los tipos tenían 30 años de laburo y muchos premios se dieron ese lujo de llamarlo a Roberto Fernández para que les les haga una crítica a toda su obra Mariano era un tipo también del pensamiento era un tipo que tenía un grupo de charla de reflexión con un sociólogo que era el dueño de la casa al que le hizo esa casa de la derecha abajo es la casa de un sociólogo que era muy amigo de él un tipo que era más marratense que el lobo marino que podía haberse en la boda en Buenos Aires se podría haber ido a algún otro lado un tipo realmente muy importante muy cordial hace el colegio de escribanos que era una obra que en ese momento digamos por la tecnología hacer esos Kurtin World era una novedad en Mar del Plata un concurso privado que ahora están remodelando y después aparece un grupo que son Santella de Loyo y Cedrón son tipos que se conocen en La Plata estos son del grupo de los platenses pero de los que estuvieron digamos comprometidos políticamente bueno Santella estuvo preso del año 75 hasta el 83 de hecho se recibe en 71 pero el título se lo da en el 84 cuando sale de la cana el negro yo también militaba y Cedrón también esta es una foto que nos sacamos en un concurso del colegio de arquitectos que todos habíamos agarrado algún premio yo ahí tengo la placa que me dieron por una casita que dice de 100 metros y yo le dieron otra por una vida de interés social y a Mariani y otra que después nos sacamos una foto que se las voy a mostrar Santera fue profe en la facultad muchos años de Loyo un poquito y el Cholo bastante tiempo que después no vamos a abundar mucho pero digamos vamos a hablar del Cholo en una clase en una charla especial eran épocas digamos ya que esto menciono que estuvieron políticamente muy activos estuvieron vinculados el caso del Cholo Soberón a la juguetud trabajadora peronista que era un brazo digamos político de la organización Montoneros que era una organización político-militar que fue digamos de los elementos digamos más importantes para la vuelta de Perón en el 73 y el Cholo Soberón estaba vinculado de hecho tuvo venida Mar del Plata un exilio interno en el 76 y estaba trabajando en el Estadio Mundialista y esta es la obra más importante privada que hizo Cedrón que es el hospital que está en obra el HPC que eso está permanentemente en obra una obra que arranca Eric Gutt a fines de los 60 y de Loyo y Santella ganan el primer premio del concurso para el Colegio de Martilleros yo estuve de jurado ahí porque ya era jurado por los martilleros Mariani y por los participantes y un hombre que se llamaba Yarabí Yarabí de la Plata del cuerpo de jurado de la provincia y bueno sacan el primer premio de Loyo y Santella un concurso interesante bueno había tantos laburos porque en esa época tampoco había mucha menos gente y Mariani cuando cuando les dio el premio le dice me alegro que hayan ganado unos veteranos ayornados como yo y sacaron carnet de arquitectos porque además Santella había estado preso digamos de una familia de constructor de Maduro Plata después se inserta más en la facultad de Santella que se jubiló ahí como docente seguramente alguno lo ha tenido en la cátedra estos son dibujos son dibujos de un proyecto que ellos hicieron donde ahí estaba el hotel Playa Chica que hay construido un edificio un dumble de ahí atrás que dejaron una parte de Playa Chica y estos hicieron este este proyecto que no se construyó Santella también trabajó mucho en esos dibujos de él o sea tenían muy buena formación como todos esta de la generación de 60 sabían dibujar todo perspectivas manejábamos bien los lápices esto es un conjunto de viviendas de Ayacucho Santella estuvo laburando en Ayacucho para la intendencia del primer intendente peronista que hubo ahí que se conocía como el intendente de la bicicleta porque un empleado municipal que hizo la campaña en bicicleta y ganó en la época de Cafiero cuando era gobernador hizo cantidad de obras ahí y se quedó años trabajando ahí en Ayacucho el negro del hoyo como decían cariñosamente hace esta librería que todavía está ahora que no se llama no es una librería pero el edificio sigue tal cual que es esta estructura que independiente y que se lee claramente el lenguaje ese que en ese momento era lo que había que hacer la estructura independiente las columnistas afuera la carpintería por adentro eran tipos igual que Mariana igual que Jaco eran tipos de una arquitectura de partido con esa moral de la modernidad como decían ellos de no trasgredir las cuatro cinclas de reglas básicas y se tomaban los laburos con esa devoción le encargaban una librería con las columnistas afuera los blindes por adentro todo perfecto pero después viene una época de crisis de la modernidad donde ya estos personajes algunos escriben la crisis de la modernidad arranca porque ¿qué pasó? hubo movidas como de filósofos de politólogos que eso como este fue Kuyama que planteó el tema de la terminación de las ideologías que fue coincidió con la caída del muro de Berlín cuando cae el muro de Berlín parecía que se había acabado la hegemonía del capitalismo se consolida y en la arquitectura aparece este emblemático texto de Rossi que es muy crítico de la modernidad este italiano que hace como obras el teatro del mundo y publica esto que empieza a demostrar o a mostrar que hay otras variantes para hacer arquitectura que la modernidad se había agotado ¿no? Algunos devuelve la simetría por ejemplo de alguna manera esta casa tiene la descripción que hace Mariani que tiene que ver con la posmodernidad seguramente lo que pasa por ese barrio les ha llamado la atención y después digamos una especie de neoracionalismo que en la práctica profesional todavía tiene algunos coletazos que digamos que es como un revival de la arquitectura moderna de los 20 y los 30 que apareciera como una novedad es hegemónica digamos este tipo de estética que ya se abandonó la ascripción a Le Corbusier de Uripura y a Ray también o Alvaralto esta es la foto que les decía que yo me saqué con el choro Cedroni con Mariani porque Cedroni era un militante popular se dedicaba a la vida de interés social y le digo miren yo me quiero sacar una foto con ustedes porque además estábamos contentos porque me han dado un premio y me quiero sacar una foto con el arquitecto de los pobres y el arquitecto de los ricos le digo en realidad se sonrieron que se yo y cuando íbamos bajando las escaleras Mariani le dice a Cedron que creo que lo conocía perfectamente y le dice Cedron vos y yo tenemos muchas cosas más en común de las que vos pensás le dice y en realidad Carlos tenía razón porque eran dos enamorados de la arquitectura uno obviamente era el arquitecto de la burguesía y el cholo era el arquitecto de los sectores populares y Carlos después me dijo esta foto nos quedamos una copia cada uno y me dijo que la tenía clavada en el estudio yo tengo una en el mío y hace pocos años pasó la ID y se la mostré un lindo recuerdo de estos dos personajes con los que por suerte tuve bastante trato el contexto político de esa época digamos la década de 60 era movido la revolución cubana la consolidación de Mao Zedong y la China la revolución cultural hasta Gandhi esa foto dice la batalla de Argel en realidad es la la foto de una película que la batalla de Argel es una película que hace Ponte Corvo sobre la expulsión de los franceses de Argelia una guerra que tuvo un millón de muertos pero bueno este era el contexto político en esa época también estaba Woodstock el hipismo es un movimiento que termina en el año 75 más o menos o el mayo 68 francés que tiene una réplica en el Cordobazo la foto de la izquierda del mayo francés la de la derecha la pintada es del Cordobazo y abajo las imágenes de Woodstock de ese famoso recital que forma parte de la historia no solo de la música otra cosa que pasaba también en esa época es lo que se llamó la teología y la liberación Gustavo Gutiérrez un peruano que fue uno de los ideólogos con otro brasilero que se llamaba Boff o Goff y acá en la Argentina el padre Mujica que lo mataron la triple A que era un grupo parapolicial antes de la dictadura en el 75 y después aparecen los grados de la facultad de arquitectura de Mar del Plata que arrancan en 62 que me parece que más o menos estos son no sé si los que más laburaron pero digamos los nombres por lo menos los que se veían más carteles puede faltar uno pero bueno más o menos son estos David Montes ya está medio jubilado me parece sí, está jubilado lo dice en el año pasado Pachiri sigue laburando López de Rojo mantiene el estudio tal cual fue socio de Mantero y de Roberto Fernández en la época de la dictadura porque los dos estaban de profe y los corrieron Silvio Serrano está jubilado Elena Mariani también Mariné Villar no todavía creo que sigue Gustavo Arts y Pachini Gustavo se jubiló Pachini lo puse dos veces ah no porque estuvo asociado con Lodi y asociado con Gustavo bueno el Pepe López Riva que el Pepe López Riva laburó con todos y nada más fue docente se jubiló docente en la universidad laburó con Collaco laburó con Mantero laburó con Mariani Elisa de Gún que fue básicamente una docente aunque era laburado para mostrar alguna cosa y el Bocha de Laurici que es el arquitecto de los Rivalda para mostrar el clima un poco de la época digamos de la facultad que después hay cuando cuando dé la charla de la facultad hay más simpáticas pero vean la época y los tipos de los talleres como son los de ahora esto era en el edificio de San Luis y Alberdi que era donde funcionaba la facultad de saco y corbata ¿no? los profes el único que traigo de camisa debe ser algún profesor viajero que venía más de sport pero era y los tableros tenían cajoncitos ¿no? la facultad que nace en el año 62 si hay algún veterano alguno de los estos personajes se debe acordar y Monte que era creo que era maestro mayor de obra empieza a trabajar mucho un tipo que todos los que lo hemos conocido y hemos visto documentación de obra ese tipo que los detalles constructivos más elaborados pero al estilo de la primera camada de los cinco primeros arquitectos marmatenses que dibujaban hasta los tornillos la de la derecha es la casa que le hace a una familia Moskovsky que eran los dueños a la galería sacuadra esas máquinas de entretenimiento y la de la izquierda a un comerciante un tipo que laburó solo siempre dibujaba él todo lo tuvo a Máximo Bonetti que fue su discípulo empieza a trabajar en otra escala de laburo hace lo que es el actual disco que en ese momento eran los supermercados Elefante esto está sacado de una publicación de la revista de la sociedad de arquitectos cuando daban unos premios de obras construidas y Elizabeth Boone que tiene estas dos casitas están ahí frente al complejo universitario donde funciona hoy la facultad de arquitectura en la calle Funes que tiene alguna descripción del casablanquismo en la charla anterior en los inicios de la modernidad dijimos que el casablanquismo era una una cosa que pegó fuerte en la facultad porque además Ellis y Bullón que eran profesores en esa época eran casablanquistas de máxima pureza y acá se nota en Elizabeth eso fue socia de Tahuada que estuvo casada con Tahuada que era un arquitecto que estuvo asociado con Lerena y con Traine que el estudio de Tahuada que lo mencionamos en la charla anterior y después se dedicó más a la universidad con profesora de comunicación visual esta es otra obra que hace ahí están los dibujos y las fotos de Marina Villar y Elena Mariani que hacen casablanquismo también en esa época porque estaban formateadas en eso incluso esta casa esta casa se le hicieron a Pierre Angeli que era el dueño de la casa en la Florida casitas a dos aguas que había que tener los tirantes ahí pegaditos a los dinteles la escala del interior se laburaban los cortes a la pelusa al centímetro para que los techos no fueran muy altos internos esa arquitectura de verdades del tirorazo de Madre a la Vista esta yo colaboré porque laburaba ahí de dibujante con ellas en una casa para para un escribano Atkinson que le hicieron una reforma el paño de ladrillo de la derecha lo pusieron de madera blanca no estaba tan mal no quedó tan mal el que se quejaba el otro día en la charla de que le modificaban la sobra el escudero que es una cosa que un poquito nos jode a todos pero bueno uno se da cuenta que las obras son de los de los tipos que las hacen de los arquitectos y Flaco Lodi un tipo que laburó un montón ¿no? Simulmeño el pasado hace estas casas en los troncos que tiene algunas y una obrita que para mí es un golazo que hace en Rausen y Güemes que le regala a la ciudad un patio impresionante y echa con dos pesos con cincuenta una estructura de columna viga y nada más las centrales locales y las carpinterías retiradas un poquito y el tanque de agua que no sé si yo saqué esa foto hace muchos años tiene un cartel que no es PCB los tanquesitos de agua una obra digamos de una de una sencillez y además un éxito comercial impresionante porque yo nunca vi un local desocupado y esto arrancó antes de que Güemes fuera lo que soy después terminó trabajando en España y otro el Bocha de la Urizi que también laburó un montón que era el arquitecto de los de los Ripalda ya los más atrás se los separaron que eran los dueños de la empresa y el arquitecto le hizo que es esa semirredonda que está ahí cerca en Alberti y la Costa y la del Colegio de Martilleros que mágicamente a pesar que ganó el concurso de Loyo y Santela terminó haciendo la obra la Urizi no sé por qué pero el otro proyecto era muy mucho mejor era la base que había ganado Pachini Pachini es un tipo que labura con Ars labura con el flaco Lodi esta es una casa que se hace para él y en esa época el tema del ladrillo visto que acompañado en un tipo de obra era lo que había que hacer con descripciones varias a la arquitectura de Alvar Alto de Wright o sea y un poco racionalismo ahí había una mezcla de arquitectura interesante porque ya estábamos medio en crisis y la modernidad esta es una casa gigante que le hace Gustavo aventurino que era uno de los millonarios de la ciudad porque era el que tenía el contrato de la basura que saben el que tiene el contrato de la basura del transporte son los millonarios del momento una casa que tiene una pileta cubierta impresionante también empiezan a tomar algunas cosas del regionalismo en el sentido del pintoresquismo de los techos a aguas por ahí tienen algunas otras más en la cuerda antipintoresca o sea de alguna manera eran eclécticos también bueno en esta época la producción del peronismo la resistencia la lucha armada la vuelta de Perón en la dictadura es el ambiente de la inestabilidad política que hay en la Argentina que dura hasta el golpe ¿no? que es del 55 hasta el 76 son son 20 años más la dictadura fueron como 25 ¿no? en la facultad de arquitectura hay un episodio muy importante que es el asesinato de Silvia Filler ahí hay uno en el aula de la época quizás se acuerde pero esto lo vamos a comentar más en la en la charla que dimos de la facultad una facultad politizada y se ven carteles de la justicia peronista ahí del barrio juramento con la bandera clásica de Viva Perón y la tacuara y un fusil o sea obviamente eran las criptosas montoneros y abajo el padre Mujica que dio una charla en la facultad yo estaba ese día y el cura vino a dar una charla así de profundo contenido teológico obviamente Mujica creo que vino en el avión de Perón en el 73 pero un tipo que no dejó los hábitos pero no sé pero no echaron o daba dice igual un militante político por eso lo matan que dio una charla en la facultad de arquitectura pero un contenido teológico que hay que saber mucho de teología para comprenderlo para nosotros fue importante y después bueno la etapa más triste de los últimos años la persecución con algunas resistencias como tuvo la CGT que tenía Gualdini que le hizo una huelga a la dictadura y la contraofensiva que hace Montoneros 78-79 que le provocó que tenían 200-300 típulos más tarde en la facultad de arquitectura también desapareció gente o sea yo soy de esta generación y hubo un corte bastante abrupto pero aparecen graduados que son yo hice una lista más o menos la he chequeado con algún colega de 15 20 que se graduaron entre el 70 y el 90 que empiezan a hacer otra arquitectura porque ya la crisis de la modernidad y además la formación de los 60 había desaparecido y ya si bien Rossi no era un tipo leído en la facultad ya nadie podía hacer cuestiones muy adscritas al racionalismo de los corbusieranos ya empieza a aparecer Huicán y yo no era y Kikutaque y a esta generación le tocó nos tocó una época más convulsionada no una formación digamos parejita como tuvo la generación del 60 que a pesar de los conflictos políticos y sociales la universidad mantuvo un rumbo no estuvo tan convulsionada como en esta época y hubo muchos cambios que también se nota en la formación y en la práctica profesional que algunas cosas vamos a ver los decanos fueron Mantero Fernández Capelletti y la cátedra de diseño el Tano Peani Barbachan Mantero Jack Quinez donde estaban Curi Sato Pecoraro Dejan estuvo siempre Marco Longo y aparece en graduado José María Miconi el viejo tenía una empresa constructora importante que se llamaba Miconi Constantino y tenía el viejo José Miconi tenía dos hijos un arquitecto y otro ingeniero que es el que armó la empresa Inmasa que falleció hace un par de años y esta es la casa que se hace José para él en Los Troncos la primera se le hizo en San Carlos que tendría que haber buscado esa casa también de una clara expresión posmodernista con este asunto de la muerte de la desaparición de las ideologías y el planteo de Fukuyama y que en la arquitectura aparece la posmodernidad o sea ese front y digamos en una casa era parte de lo que había que demuestra un poco la crisis conceptual que había en la arquitectura ahora le pego una reforma importante y creo que esa pirámide se la sacó laburó mucho y de muy joven porque se recibió a los 26, 27 años y yo le hice esta casa al viejo en Los Troncos bueno en esa época yo me hice esta casa que nos dieron un premio cuando daban esos premios de la construida que agarré piedra bolseada ya estaba en esa cuerda yo de tratar de hacer algo que tenga que ver con el pintoresquismo a pesar de que las aguas no nos han animado vamos a mostrarlas pero bueno Tito Reina también en la cuerda ladrillera digamos y con estas con el ojo con la escalera iluminada en forma media voluptuosa ¿no? El gurí Benedicto que también se recibió de la generación del 70 digamos se recibió en el 80 y hace esta casa que es una clara descripción a no sé si al C-Ranch pero alguna obra de Charles Moore como el gurí está ahí entre entre los asistentes no sé no sé si si es una audacia o una pero me parece que tiene que ver con eso ¿no? que muestra un poco la búsqueda ¿no? o sea alguno buscaba por Charles Moore otros buscaban ¿no? la segunda casa que yo hice recién recibido sí recién claro sí una de las 12 casas del primer año de recibido bueno muestra eso Uri cada uno buscaba por otro lado porque había una crisis de la disciplina y además como la formación fue muy ecléctica qué sé yo nosotros en esa época agarraban por el lado de los que era otra otra variante ¿no? Juchillo González como lo conocemos que somos amigos con Manez esta casa también apenas se reciben también este rompiendo los los códigos del del pintoresquismo ¿no? porque esas aguas se tendrían que juntar con un chale pintoresquista pero no se podía hacer ni pintoresco había que hacer cosas modernas ¿no? de ladrillo a la vista doble muro generalmente doble muro de ladrillo hueco adentro y visto afuera o común y común y bolseado o Rolando Caparelli que derrapó para el lado de la prefabricación hizo esta casa en un incipiente durlock digamos de la época que que hace que hace alguien pleno barrio los troncos que era una cosa muy novedosa no ver caliversamiento que muestra un poco digamos la la búsqueda de los de los arquitectos de esa época ¿no? también vino la restauración democrática que fue muy importante que por suerte sigue o sea nosotros que hemos conseguido los golpes lo que es el consenso de Washington que paralizó un poco digamos las disputas entre este y el oeste vino Menem de la Rúa la crisis del 2001 ¿eh? fue una época digamos complicada digamos que a partir de de la asunción de Reuelo Alfonsín en la universidad también tuvo un correlato importante porque los decanos de la dictadura se fueron hubo una normalización que duró un par de años y se empezaron a elegir según los tres claustros de docentes graduados y estudiantes empezaron a elegir autoridades fue una época digamos de lo político más tranquila ¿no? a pesar de Menem de la Rúa Caballo digamos el peronismo nunca se metió con la universidad porque sabía que era un territorio de los radicales y no prefería disputar en ese terreno o sea que lo dejó más o menos tranquila después bueno aparece la crisis del 2001 ya terminando digamos esta etapa ¿no? que pasamos por los 70 por los 70 los 80 y bueno aparece el texto que como este aprendiendo de Las Vegas que es otra de las cosas de la posmodernidad seguramente los de la época lo habrán leído que en realidad es interesante Las Vegas yo nunca fui pero me gustaría verlo porque la verdad que es una ciudad emblemática y aparece esa frase de Rodolfo Sorondo que cuando esto estaba de moda Rodolfo Sorondo fue un arquitecto porteño muy importante que tuvo taller se jubiló y tuvo taller de diseño que le decía que iba a publicar aprendiendo de Munro ¿no? en vez de aprender de Las Vegas ¿no? un poco en esa chicana intelectual que hay entre la entre la gente del pensamiento pero la podemos tener lo que lo que pasó en Mar del Plata hubo algunos tipos que o sea Fabri cuando hace esto en Roque Güeme la pescadería está emblemática y dibuja en la fachada y parte de un pescadito en realidad Fabri también aprendió de Las Vegas ¿no? o sea como el Gurria aprendió de Charles Moore o de Gurimi con hizo esa casa que es neoclásica con ese frontis y además esto tiene tiene muchísimos años o sea que éxito comercial o aceptación o ha tenido ¿no? aparece otro personaje también importante de la generación que es Javier Saez acá se la tiraron esta casa yo no a mí no me gusta mostrar cosas de molida pero esta intervención de Javier Saez sobre una casa pintoresquista si bien diciendo acá estoy yo que soy un arquitecto moderno deja con esta gestualidad digamos con ese muro amarillo ¿no? y un techo de chapa que toma otra planta más de la casa una jugada audaz Javier era un tipo muy importante lamentablemente falleció joven ¿eh? y cuando agarraba los lápices los agarraba para hacer cosas audaces ¿no? este es un local en Güemes que se ha tenido modificaciones pero chapa más chapa menos era un tipo que cuando cuando usaba los lápices cuando hablemos de la hábitat por horizontal también vamos a mostrar alguna obra de Javier vaya todos estos que alguna cosa han hecho un intelectual un tipo que ha hecho posgrado fue profe en la facultad era profe de teoría crítica también de la generación del 70 grabados un poquito más tarde Homero González Sangorrín un tipo que ha dado charlas en el colegio invitado a su momento que ha publicado un tipo que su práctica profesional la vincula a la arquitectura al arte de hecho él estudió en la Mara Arro el café Césauro hoy es la fonte de oro esa cubierta de chapa que tiene es una clara machete al Bompidú no al Bompidú no a la obra de al Guggenheim de Bilbao ¿no? esas chaperíos ¿no? para mi gusto digamos con una clara descripción al colonialismo cultural ¿no? porque machetearse así tan textual pero bueno Homero un tipo súper exitoso y además súper honesto porque el tipo del arte que yo lo dice o declara uno de los profesionales digamos que sigue trabajando exitosamente ¿no? bueno después Agüero y Marcenaro que hoy preside el colegio que se han destacado más que nada en el pericontal últimamente que armaron un estudio juntos que sigue hasta hoy ¿no? Soya también es de la generación de los 70 un discípulo de Curi tendría que haber puesto algunas casitas de Soya no encontré ninguna de su primera época pero es el mejor discípulo que tuvo Curi Escudero y además el taller lo siguió él y hoy siguen llamándolo al taller de Soya también un tipo digamos que de vanguardia ¿no? que después vamos a hablar de la vanguardia en general digamos de los este edificio de oficinas ¿no? y también Soya hace una obra emblemática digamos para la ciudad que creo que ha tenido muy buen consumo social ¿no? que ha sido la este concurso que fue un concurso privado que arma se arma y la gente que lo licitaba era proyecto y explotación y cano y demás y lo hace con SAC que era por ahí de la generación anterior que se recibió en el 75 que hacen esta emblemática obra que ha sido uno de los paseos costeros digamos más importante de los últimos tiempos en la ciudad y después ya aparecen en los 80 Diego Noales y Florencia yo ya que hacen esta casa que es la casa de ellos también son discípulos digamos de Curi como como decía un colega los exquisitos plásticos de una casa de una riqueza impresionante y tiene digamos un carácter digamos anticontextual muy claro al estar entre la Villa Silvina y la Villa Campo ¿no? que también es una actitud de vanguardia de decir acá llegamos nosotros ¿no? acá llegamos nosotros los modernos ¿no? bueno pero este para un debate digamos de Tiri y Cridia que no es un tipo de discurso Darío Lemi y Dorso también ya para fin del siglo pasado que se asocian para hacer esta casa o esta que la hace solo Nino que es el que está conduciendo el programa de este ciclo de charlas de los estudios emblemáticos de la década del 60 del colegio o Darío que hace ha trabajado mucho Lemi es una especie tradicional de la construcción de la ciudad los abuelos eran Arturo Lemi arquitectos hay dos o tres de estos Negro Lemi Norberto el hijo que también son de las últimas camadas digamos por lo menos para no hablar de los últimos años que no es parte de la historia como dirían los historiadores no tienen suficiente espesor histórico para ser analizado y bueno les cuento que la próxima charla es esto del hábitat de la época horizontal que es cuando es la Mar de Plata moderna la Mar de Plata moderna de verdad porque es el crecimiento de la época horizontal en la cual estos personajes que hemos hablado intervienen de todos los que de la primera camada de arquitectos marbatenses aparece la de los 60 aparece los egresados de la facultad y que es la consolidación de la ciudad moderna un laburito que yo me tomé de estudiar la vida horizontal que no que el viejo cova que le fui a consultar la primera vez sobre este tema dice no pero eso es muy nuevo me dice el viejo cova y dice Roberto don Roberto dice la ley de la ley horizontal es de 48 y yo me puse a estudiar un poquito esto que se los quiero contar la próxima charla así que les paso el aviso bueno interesantísimo mucho más palpable todo esto que lo que contaste antes bueno muchas gracias dice ¿lo dios es el que hizo el monumento a Malvinas? sí es una linda pregunta es una linda pregunta porque yo participé de ese concurso era la época de los milicos en una época jodida y cuando hacemos el concurso yo lo hice con el uruguayo Calvo Piñón y el flaco Lodi gana ese concurso y en la memoria descriptiva del primer premio lo declara que le hizo una entrada por la calle Córdoba y una por las dos manos que tiene la diagonal Alverdi para cada una para cada una de las fuerzas armadas una cosa fuerte ¿no? o sea reivindicar la lucha eso que se refieren al monumento de los caídos en Malvinas el que está en la diagonal del Curredón en 25 de mayo esa es la pregunta y esa es la respuesta bueno sabés que el colegio firmó hace poco un convenio con el municipio y se va a lanzar un concurso de ideas para toda la manzana y tuvimos varias entrevistas con los excombatientes y ellos consiguieron que se sacaran las armas del monumento ese porque ellos digamos quieren hacer el símbolo de ese monumento tiene que ser la paz y no algo bélico te cuento porque me llamó la atención lo que vos dijiste yo pensé que se había hecho en la época de la democracia ese monumento no en la época de la dictadura ¿puede ser? no el concurso fue ahí después puede ser 83 pero la guerra terminó en mayo claro ¿no? sí, sí ahora sí puede ser 83 pero lo que lo que me parece pesado es viste Tokio Murcia hacer una entrada para cada uno de las Fuerzas Armadas ¿no? sí los excombatientes ahora qué linda charla que habrán tenido porque esos son los tipos que tienen que opinar ¿no? bueno ellos se han apropiado del monumento y por eso consiguieron esta desmilitarización si querés y digamos va a estar basado el concurso en base a lo que ellos piensan que tienen que ser es el monumento a los caídos civiles en realidad aunque esté identificado con los militares así lo toman ellos ¿no? los civiles en el lado quiero decir no los militares de carrera ¿pero el monumento que está lo van a sacar o lo van a complementar después con otra cosa? no se va a complementar porque el monumento se está hundiendo aparentemente como está sobre el arroyo entubado ha cedido y está todo quebrado y se está hundiendo y bueno aparte hay que inventar algo que digamos impida lo que sucede a veces que viste que a veces hacen asados arriba de la llama cosas por el estilo así que es como una responsabilización que se va a hacer el complejo de Punta Mogote también se ha hecho en la dictadura ¿quién lo hizo? el complejo de Punta Mogote el proyecto lo hace Mariani y la dirección de obra la deja hay una leyenda un chisme o una interpretación que no tenía asfaltado toda la playa de estacionamiento porque era de granza y los milicos le dicen que el proyecto era como tenía que poner asfalto y la leyenda dice que Mariani dice no tiene que ir granza porque tienen que crecer árboles y dice no pero nosotros el negocio nuestro es con el asfalto no con la granza y ahí le levanta la realidad y lo termina pero el proyecto era del principio y la biblioteca del Soriano la hizo un arquitecto que se llamaba Pando que la hizo en la época de los milicos en la intendencia de Roussac que tiraba a una escuela que era la escuela de aplicación de las maestras normales de la escuela que era de academicista y Pando era un especialista en arquitectura educacional y el marquesado el marquesado fue un negocio inmobiliario que terminó mal que se hizo también en la época de los milicos eso está está bastante hay en Google bastante información de cómo terminó ese negocio y cómo destruyeron la barranca una inversión impresionante que se se publicó lo más importante a 15 minutos de Mar del Plata que terminó en un fracaso y en un negociado y todavía está reino con doble eso Miguel eso que dijiste del proyecto de Mariani yo en un momento he visto el proyecto de Mariani pero no tenía mucho que ver con lo que se hizo es más creo que cuando se hizo esta remodelación de cortar las pasarelas que estuvo a cargo Pablo Reza y no sé quién más era como una reivindicación del proyecto original de Mariani ¿podés saber? el proyecto de Mariani creo que tenía las pasarelas ¿eh? ¿sí? pero bueno Pablo Reza debe saber más porque Pablo colaboró con Mariani claro sí, sí Pablo siempre dijo que él digamos era como una como una revisión de lo que había planeado Mariani y que no le dejaron hacer justamente por lo que vos decís sí, puede ser bueno muy bien Miguel vamos a la próxima con el hábitat de papel horizontal vamos a la próxima bueno muchas gracias hasta luego gracias chau chau Gracias.